El objetivo prioritario de MIFID 2 es mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y la protección del inversor y lo consigue incrementando las obligaciones de transparencia tanto al mercado como a los propios inversores en la información, por ejemplo, de costes y gastos. Bueno, MIFID 2 va a suponer sobre todo un cambio en el modelo relacional con los clientes. La norma en cuanto a las obligaciones de mejora en la calidad del servicio aboga y potencia el asesoramiento cuando a día de hoy vivimos en un país de distribución donde hay mucha más distribución que asesoramiento en las relaciones con los clientes. MIFID 2 es una norma que cambia la forma en que se hacen muchas de las cosas en la relación con los clientes y eso también genera un incremento de costes operativos, con lo cual otro de los grandes retos es en la reducción de márgenes que van a experimentar muchas de las entidades, incrementar en cuota de mercado y sobre todo en eficiencia en la forma de ejercer las relaciones con sus clientes y prestarlos los servicios de inversión. Por lo tanto, cobra mucha más importancia la automatización de procesos y sin perder la relación estrecha con los clientes, buscar una eficiencia en la prestación de los servicios de inversión. Bueno, en primer lugar, en cuanto a los modelos, van a aparecer nuevos modelos de asesoramiento y aunque en principio van a entrar en el mercado poco a poco de una forma paulatina, pues es cierto que vamos a ver modelos de asesoramiento independiente desde el principio y eso probablemente en el medio plazo va a equilibrar una balanza desde modelos muy de producto propio a modelos más de arquitectura abierta, que también es lo que busca la normativa. Por esta razón, los asesores van a tener que estar más preparados para prestar un asesoramiento de arquitectura abierta. Las obligaciones de formación también van a suponer un cambio importante en su día a día, dado que a partir del 3 de enero serán obligatorias para todos ellos. Además, MIFID II lo que trata de hacer es proteger más al inversor, por lo tanto la relación con los inversores tiene que ser mucho más trazable, hay muchas más obligaciones y les va a obligar a ser más ordenados. Es una respuesta difícil de acometer porque MIFID II es una norma muy transformacional que toca muchos ámbitos distintos, donde no solo están afectados los modelos, sino también todo lo que son los procesos que hay por detrás para que esos modelos se puedan cumplir y además todavía desconocemos algunos criterios importantes, con lo cual las entidades han venido trabajando desde hace muchos meses, pero decir que están preparadas para dentro de pocas semanas cumplir con la normativa es difícil. Es cierto que las entidades están centrándose en todo lo que es la relación con los clientes finales y ahí creemos que todas las entidades o prácticamente todas van a estar cerca del cumplimiento. En cuanto a otras obligaciones, creemos que es cierto que se van a retrasar, lo que también es coherente con que no tenemos norma traspuesta en España. Los requerimientos de formación son unos de los más exigentes que impone la normativa MIFID II, tanto por el coste para las entidades como por el tiempo para acometerlos. Nuestro regulador, a diferencia de lo que han hecho otros reguladores europeos, que han sido más estrictos y obligaban a acreditaciones externas, ha optado por un modelo más flexible en el que las entidades podrían internalizar esa función. Pero la realidad es que la mayoría de nuestros clientes están optando por irse a acreditaciones externas con expertos que llevan dedicándose muchos años a estas funciones. EFPA es un claro ejemplo de ello.